Un gran incendio forestal que afectó principalmente al fraccionamiento El Rosario y San Antonio de la Cal se registró la noche de lunes. La alarma cundió en los habitantes de ese fraccionamiento, sobre todo los que están asentados en la quinta etapa, que temían que el fuego alcanzara sus viviendas. Así se veía el incendio en lo alto del cerro y a una distancia de un kilómetro. La humareda y las lenguas de fuego en arbustos y pastizales sobresalían en la negrura de la noche. El cielo también se tornó más oscuro por la gran cantidad de humo. Desde el puente elevado de cinco señores, la imagen era impresionante. Colonias como la 25 de enero, Llano Verde, Cieneguita y cinco señores se vieron afectadas por el humo. El llamado de auxilio de la ciudadanía fue insistente. Cerca de las 19.30 horas comenzaron las tareas de lucha contra el incendio, lo que parecía imposible, pues el personal de bomberos y protección civil no eran suficiente, además de que el aire jugaba un factor en contra. Ciencia cierta no sabemos, por lo oscuro que está. Suponemos que se inició pegado al fraccionamiento. Afortunadamente el aire alejó un poquito el fuego, se fue para el cerro, pero suponemos que fue aquí pegado al fraccionamiento. Los compañeros bomberos están trabajando pie a tierra. En el lugar ahí se mantiene. Nosotros estamos aquí esperando cualquier situación que nos cambie el viento y nos pudiera poner en riesgo las casas que están en la zona. Por eso están ahorita las pipas aquí y el carro. El daño ambiental fue importante. El esfuerzo realizado por autoridades estatales permitió controlar la situación cerca de las 21 horas de la noche. La gran ausencia en las tareas de ayuda fue por parte de las autoridades de San Antonio de la Cal, donde prevalece un conflicto político. Nos puede traer una sorpresa que nos voltee el fuego para acá. Escuchando a los bomberos nos informan que ya está controlado de alguna forma de este lado del Rosario, pero de San Antonio de Calar, ¿cuál es la situación? Mire, nosotros sabemos que el fuego ya pasó al lado de San Antonio de la Cal, se ha buscado el apoyo por parte de la coordinación, pero desgraciadamente no hay autoridad y no podemos contactar con la persona que está a cargo de la situación de la comunidad. Creo que es un administrador, no tenemos contacto. Nosotros ya le hablamos a CONAFOR, le hablamos a COESFO para que traigan a su personal. Con información de MBM Televisión.